Estos son 5 errores y dificultades que tuve cuando inicié en el stock Hoy vengo a hablarles como uno más Hoy vengo a contarles 5 dificultades, 5 errores que yo cometí cuando estaba iniciando en el stock Les voy a mencionar de momento solo 5 Pero hay muchos errores más que cometí Y los vamos a profundizar y los vamos a ver más en una masterclass que haremos en la Academia Stock Número 1. No entender el stock La mayoría cuando iniciamos en el stock no sabemos de qué trata Por ejemplo, yo soy un fotógrafo que vengo de hacer bodas, eventos, sesiones de personas Y no entendía realmente de qué trataba el stock Lo escuché en algún momento en una revista, lo vi en videos y todo esto Me puse a averiguar, pero cuando abrí mi primer cuenta realmente no sabía qué contenido tenía que generar Y lo que hice fue, como la mayoría, subir fotos de cualquier cosa, de lo que viniera Y para decirles un número subí unas mil fotos a stock Donde la verdad es que no tenía nada que ver y no se iban a vender Había muchas flores, había mucho paisaje, había mucho contenido que no tenía ningún sentido en el stock Además soy un fotógrafo que estudió mucho lo que es iluminación artificial El 90 o 95% de las fotografías que yo hacía Siempre llevaban iluminación artificial Y estuve capacitándome en México, estuve capacitándome con fotógrafos internacionales y nacionales Pero la mayoría de mi trabajo siempre llevaba iluminación artificial Cosa que con el stock es más bien totalmente lo contrario Si podemos utilizar flash, pero hay que disimularlo muy bien Y yo realmente no entendía de esto y la mayoría de contenido que estaba subiendo era contenido Con iluminación artificial muy fuerte, con mucho contraste Cosa que fui viendo en el camino y fui cambiando totalmente Puedo decirles abiertamente que aprendí a usar la iluminación natural haciendo fotografía de stock Número 2 ¿En qué momento y cómo subir las fotos a las agencias? Me pasaba que no conocía esto del contenido de temporada o el contenido atemporal Por lo que me pasaba que yo subía las fotos en cualquier momento Fotos navideñas las subía en el mismo día que las hacía Navidad Igual que fotos de San Valentín y todo esto Fui viendo videos donde Adobe explicaba todo esto del contenido atemporal Y el contenido de temporada que había que hacerlo y generarlo Con dos meses, tres meses de antelación Y ahí fue donde fui mejorando y viendo que las fotos no se subían en cualquier momento El problema que también tenía era que no sabía cómo subir las fotos a las agencias Entonces yo agarraba, subía las fotos y me costó un mundo subir videos Ya que no sabía usar tampoco la herramienta que daba Adobe Stock para subir los videos Y me costó bastante entender por ejemplo iStop Me costó mucho entender la plataforma Pero poco a poco fuimos viendo cómo se usaban las plataformas Y fuimos mejorando Es una parte que me costó bastante entender la diferencia entre una plataforma y otra Número 3 Querer resultados ya Creo que esto nos pasa a la mayoría Porque nos sentamos a ver videos de las personas que están en un nivel superior Y viendo esos números increíbles de 3.000, 4.000 dólares mensuales O hasta más Y creemos que con subir 10 imágenes, con subir 20 imágenes Vamos a tener los mismos resultados Eso me pasó a mí al inicio Que subí cierta cantidad de fotos Y pensaba que ya iba a empezar a vender las fotografías inmediatamente Y no fue así, ¿verdad? Creo que eso nos ha pasado a todos Y estuve alrededor de 1 o 2 años Que no volví a subir absolutamente nada Porque digo yo, esto no sirve, esto no funciona Pero no entendía realmente de qué trataba el stock Como en el punto 1 Y los resultados obviamente no se iban a dar Entonces ya fue cuando empezamos a ver todo lo que era el tema de subida de imágenes Todo lo que era ser constante para empezar a ver resultados Número 4 No conocé las herramientas que nos ayuden a disminuir el tiempo de trabajo Es increíble lo que me ayudaron ciertas herramientas para mejorar el flujo de trabajo Este punto junto con el punto 5 para mí son los más importantes Fueron los que me ayudaron a conseguir mejores resultados a la hora de hacer contenido para stock Hay herramientas que yo realmente no conocía a la hora de hacer stock Herramientas como Micro Stock Plus Herramientas como I'm Stocker Son herramientas súper importantes a la hora de generar contenido A la hora de etiquetar, a la hora de subir imagen Hay herramientas como Xpix y otras que no he utilizado Pero para mí las que yo utilicé en ese momento fue I'm Stocker y Micro Stock Plus Que esta herramienta de Micro Stock Plus es una herramienta que me ayudó mucho Ya que yo lo que hacía antes era agarrar, copiar y pegar de un banco de imágenes a otro Para ir poniendo las palabras claves Hacía primero el etiquetado en un solo banco de imágenes y después me iba a copiar y pegar Y lo hacía en los diferentes bancos de imágenes que iba enviando mi contenido Esta herramienta te ayuda a subir las fotos y desde ahí puedes etiquetar, puedes nombrar, puedes hacer todo Esto me liberó de mucho trabajo y me liberó de tiempo para poder generar mucho más contenido Herramientas como I'm Stocker son herramientas muy útiles para lograr tener las mejores etiquetas de ciertas imágenes Estas herramientas las vamos a profundizar más en la academia de stock Punto número 5 y es el etiquetado Bueno, es algo que yo siento que es de lo principal que todos debemos aprender El etiquetado es aparte del contenido que hagamos que sea de calidad Es una de las partes más importantes para que nuestro contenido se venda Ya que si hacemos el etiquetado bien, podemos vender mucho más fácil las imágenes Herramientas como I'm Stocker me ayudaron demasiado a la hora de hacer el etiquetado Y en academia también hay varias clases donde encontramos personas haciendo el etiquetado Y viendo cómo es que etiquetan Eso me ayudó increíblemente Bueno Stockeros, estas fueron algunas dificultades que tuvimos al inicio en el stock Para los que están en la academia vamos a profundizar un poquito más Con cada uno de ellos y otros más que vamos a mencionar Así que sin más por el momento, pura vida Stockeros Sincronizando audio Sincronizando audio Sincronizando audio Sincronizando audio Sincronizando audio